Bueno chicos, y bueno, vamos a hablar de Neymar, vamos a hablar del culebrón, Neymar, vamos a hablar del culebrón del brasileño, porque han salido noticias, han salido informaciones, voy a darlas todas, había hecho antes otro vídeo, no me vale porque acaba de salir esto, y vamos a comentar un poco sobre Neymar, porque primero le ponen precio, y acaba de salir que Luis Enrique no cuenta con él, y ojo, porque no estará en las fotos oficiales del club, el Paris Saint Germain parece que le ha dicho que no cuentan con él, vamos a ello. Vimos que decía, vamos a hablar de Neymar Jr., primeramente hoy he recibido un comentario que me ha dolido, sinceramente, me ha dolido que me pone Mancuer, esta noticia es de ayer, ibas un poco tarde, tienes el canal descuidado, ¿no? A ver, cada uno tiene su opinión, pero quiero que entendáis que este canal lo llevo yo solo, es decir, yo grabo, yo luego edito los vídeos, hago las miniaturas yo, y yo los subo, o sea, no tengo a nadie que me lo haga, no tengo un editor, lo hago yo todo, entonces, entended que yo todos los días subo 4 o 5 vídeos, todos los días. A veces hay noticias que salen a las 12 o a las 11, ya he subido todos los 4 o 5 vídeos, tampoco quiero saturar con vídeos, entonces, lo dejo para el día siguiente. Eso no significa que estoy descuidando mi canal, sino que no me da tiempo y que hay que entender que yo tengo vida, yo como, yo ceno, aunque no lo parezca, yo hago el amor, tengo familia, a decir, a ver, chicos, que me digáis que yo descuido el canal, cuando soy seguramente de los youtubers que más trabaja en el canal e intento mejorar, pues, hombre, sí que me duele. Dicho esto, vamos a hablar de Neymar Jr., de todas las últimas informaciones, primero salía que el PSG le ponía precio, hablan de 150 millones de euros, lógicamente, eso es fumarse algo, porque, bueno, dicen que se lo comunicó en junio el PSG a Neymar, que por menos de 150 millones de euros no saldría. Pero, claro, es un poco raro porque en mayo el PSG le comunicó a Neymar que estaba en venta, hombre, si tú lo pones en venta es un poco extraño que pongas de precio 150 millones de euros, sabiendo que nadie pagará 150 millones de euros con su valor de mercado, actualmente, si no me equivoco, anda por los 70 millones de euros, ¿no? Estrategia también, el PSG pide 150 millones de euros sabiendo que nadie pagará eso, pero que quizás sí que paguen 100. Al final, cuando tú estás en una negociación y quieres vender algo, siempre pides un poco más. Si tú quieres vender un coche y tu coche cuesta 5.000 euros y tú sabes que cuesta 5.000 euros, pides 7.000 euros. Uno por si cuela, imagínate que cuela, pues toma, y si no, para que te paguen los 5.000 que tú sabes que cuesta. Porque si tú pides 5.000, lo normal es que te paguen menos. Entonces, bueno, eso es estrategia, ¿no? Está claro que si es 150 millones de euros, el Barça es imposible que lo finche. Imposible, ya os lo aseguro yo, ni se vaya Dembélé, que sea el que se vaya. Imposible. Imposible. Dicho esto, el Barça solo puede ficharlo con una cesión, o sea que no sea ni un fichaje. El Barça solo se plantea la vuelta de Neymar con una cesión. Luego ya se verá si hay opción de compra o si no, dependerá de muchísimas cosas, pero hoy en día la única opción de que venga Neymar Union es cedido, que es la opción que a mí más me gusta, sin duda. Dicho esto, salen informaciones, no aparte de este supuesto precio que habrían puesto por él, que, repito, yo no me lo creo mucho. Acaba de salir a hablar Mateo Moreto. Sabemos que tiene muy buena información y es segura. Para Luis Enrique el tema de Neymar no es como cuando estaba en el Barça. Se encuentra una salida, no la parará. Tienen una relación diferente respecto al pasado. Luis Enrique quiere jugadores que quieran competir y se cuiden a nivel físico. Y Neymar considera que no lo hace. Información de Mateo Moreto de que Luis Enrique no quiere a Neymar Junior. Información que va de la mano con la misma de RMC Sport. RMC Sport, medio muy contrastado en Francia, asegura lo mismo. Luis Enrique no cuenta con Neymar Junior. No lo quiere. No le gusta. No le convence. O bien no confía en él, o no confía que vaya a ser el jugador que se espera de él, o por lo que sea, pero no le gusta. No le gusta. El tema es que también, por ejemplo, en marca sale la información, aunque yo creo que más que salga en marca, ayer habló Xavi Hernández, donde ya no descarta fichar a Neymar Junior. Hace un mes, Xavi Hernández, o un mes y medio, daba una entrevista, que la comenté aquí, en este canal, donde decía que no se planteaba fichar a Neymar Junior. Le preguntaron por él, porque ya sabéis que cada dos semanas hay rumores. Cada dos semanas Neymar Junior, por lo que sea, se le vincula con el Barça. Bueno, pues Xavi Hernández dijo que no contaba con él. Que era muy bueno, por supuesto que sí, que mucho talento, que es un gran compañero de vestuario, que lo conoce bien, pero que no entraba en sus planes. Ayer es preguntado por Neymar Junior, y lo que dice Xavi Hernández es, no puedo avanzar nada, ya se verá, pum, pum, pum. Es decir, no cierra las puertas ya como antes. Es decir, lo estará convenciendo la puerta de la Junta Directiva, porque hay que recordar que muchos de la Junta Directiva sí quieren que regrese, sí quieren que vuelva. O es que Xavi ya está viendo qué hace falta en el equipo. Tema complicado, tema complejo, a ver qué pasa, porque yo creo que Xavi es uno de los que tiene la última palabra. Otra información sobre Neymar, porque ha salido en muchas más cosas, es que también desde Francia, RMC Sport asegura que Neymar vuelva a estar lesionado. No se sabe el alcance de su lesión, pero vuelve a tener unas molestias y no entrenó el último día. Tema de lesiones con Neymar es un tema que a mí me preocupa mucho a nivel de posible fichaje o posible cesión. Neymar Junior tiene que cuidarse, tiene que hacerlo muy bien, tiene que ser un profesional y por eso las dudas de Xavi Hernández. No por la calidad que tiene ni por el talento, todo el mundo sabe que es muy bueno y que es una bestia. Pero el mismo Luis Enrique lo está descartando. El propio Luis Enrique, están diciendo que si se va, no pasa nada, porque no confía en él ni en su físico, como es algo lógico. Y la última información me parece súper interesante de RMC Sport, que aseguran que el brasileño no participó en el día de hoy, que es el día que tiene dedicado el PSG para hacer las fotos oficiales del PSG para la Liga. Pues no ha participado ni Mbappé, ni Berratti, que se sabe que estaban ahí, pero ni Neymar Junior. Ojo, hay otro que se organizará después de que termine el mercado de fichajes que ahí, en caso de que no se vayan, sí que podrían estar. Pero hoy no han sido convocados ni han sido llamados para participar en esto. En las fotos oficiales del club, por lo cual, ojo. Y por ejemplo, según el Sport, que viene también desde Francia, el PSG le ha comunicado a Neymar que no cuentan con él. Le ponen precio, por lo cual, el momento que tú has puesto precio a un jugador es que ya no cuentas con él, es que está en el mercado. Le han comunicado, no contamos contigo. Neymar, supuestamente, también le ha comunicado, no quiero estar aquí. Y ahora, supuestamente, pues no participa en esto y lo normal es que se vaya. Luego ya se verá si recibo ofertas, si sí, si no. Arabia están diciendo, MLS, la Premier, el Barça. Veremos qué pasa con Neymar Junior, pero su futuro más caliente que nunca. Lo más posible es que se vaya, porque viendo cómo está la situación, lo más normal es que se vaya, pero nunca se sabe. En fin, quiero saber vuestra opinión, qué os parece, cómo lo veis. Por supuesto, apoyad este vídeo, como siempre, con vuestro enorme like, suscribiros a este canal, si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.